Hola mujeres, ¿cómo están? Es un placer de nuevo tenerlas aquí en su canal y si estás en Facebook, un placer tenerte aquí en el grupo y tu familia de si se puede bajar de peso o si estás en mi página oficial de Anofficial Fitness, me da un placer tenerte de nuevo aquí. Hoy vamos por un poquito más, es día 8 y estaremos repitiendo este mismo video el día de mañana. Hoy te estaré retando, sí, como ya lo sabes, un poquito más. Ustedes saben que yo soy de ejercicios progresivos. Saludos a toda la que se encuentra ahí, besos y abrazos. Si lo has logrado llegar hasta aquí con tus tenis bien puestos, te felicito. Date un abrazo y apapacho porque en realidad se requiere de muchas ganas, disciplina y determinación. Si ya has llegado aquí, no olvides llegar hasta el final porque hace una gran diferencia. El día de hoy, como pueden ver, tengo las mancuernas para los brazos. Estaré agregando un ejercicio con pesas. El día viernes les mostré un ejercicio de split con el palo. El día de hoy estaremos utilizando la que guste hacerlo con pesas. Lo estaremos haciendo porque son ejercicios progresivos. Quiero que aprendan a poder hacer ejercicios con barra y con peso sin tener miedo a realizarlos. Pero siempre con pasos para poder realizar esos ejercicios con una técnica más adecuada para evitar lesiones. Es un gusto tenerlas aquí. No me voy a tardar más. Comenzamos con la música. Vamos con todo. A seguir avanzando. Sé que muchos de ustedes comienzan el día de hoy el D-Tax. Para las que ya llevan una semana, hoy es importante seguir avanzando. No sales, pero estén teniendo resultados agradables. Lo cual, ese es el propósito. Insisto, se les quiere muchísimo. Si no te has suscrito al canal y estás aquí viéndome en este momento, ahí están las campanitas de las notificaciones. Puedes prenderlas, activarlas y suscribirte. Si estás en mi página, la pregunta más común es ver cómo te puedo seguir cuando estás haciendo las transmisiones en vivo. De manera sencilla, presiona la pantalla en este momento. Te van a salir varias opciones. Una de ellas es dale follow o dale like. Puedes hacer las dos, más activar la campana. Si no eres parte del grupo, sí se puede bajar de peso. Te invito a que vayas a él. Somos más de 342 en este momento. ¿Sale? Aquí vamos. Vamos con todo. Vamos a sacudirnos la flojera. Agarra tu agua que hoy la vas a necesitar. Ahora estaré tratándote un poquito más. Recuerda que tendremos periodos muy pequeños de descanso. En los periodos pequeños, quiero que te recuperes lo más posible. No me hagas absolutamente nada más que marcar. Recuerda que este tipo de ejercicio lo pueden hacer principiantes, intermedias y avanzadas. Dependiendo tu nivel fitness, en este instante puedes estar haciendo alternativas. La opción de no hacerlo no estará en el video el día de hoy. Vamos mujeres, que ustedes pueden, si lo hacemos juntitas y decides hacerlo conmigo, es muchísimo más sencillo. O sea, hay que seguir avanzando. ¿Listas para comenzar? Sin más ni más, aquí vamos. So, de manera sencilla, en los videos anteriores, estábamos haciendo jumping jacks para calentar el cuerpo. Y estábamos haciendo patadas traseras. Y diversos ejercicios. El día de hoy, esos ejercicios se convertirán en tu calentamiento. ¿Cómo? Por supuesto, hay que ir progresando. El avance es importante. Vamos a marcar aquí. Recuerda que dependiendo tu nivel fitness, podrás estar haciendo alternativas. Escucha las indicaciones. Vamos que tú puedes. Vamos a abrir un poquito más. No olvides respirar el día de hoy. Vamos a empezar un poquito más rápido. Sabe que tú puedes. Vamos. Cadera un poco más hacia atrás. Perfecto. Vamos que tú puedes. Vamos a ir por jumping jacks. Ya las hacemos bien. ¿Listas? Si no las has saltado, en los videos anteriores, te invito, si así lo gustas, a hacerlo el día de hoy. Avanzar. Tú puedes. Perfecto. Activando el cuerpo completo. Patadas traseras. De manera suave, ¿lo ves? La caída al piso. Con los dedos de los pies. Ligera. Suave jumping jacks. Vamos que tú puedes. Las que no las puedas saltar, Márcalas. Pero el típico que las saltes. ¿Sabe? Patadas. Muy bien. Activando la zona central. Esta parte del core. Inhala. Retiniendo la pared del ombligo. ¿Sabe? Vamos. Esa sección del vientre. Tú puedes. Inhala. Inhala. Vamos a ir por sentadilla central. Suave atrás. Hacia el freno. Lo que el cuerpo te permita. Vamos. Muy bien. Final. Exhala. Perfecto. Toca abajo. Estira arriba. Muy bien. Activando varias zonas. Desde el cuerpo. Inhala. Exhala. Muy bien. Al elevar, estaremos tocando un poco. Lado lateral. Despertando el cuerpo para los saltos. Muy bien. Tronco recto al bajar. Lista. Vamos. Que tú puedes. Aquí suave. Me voy a poner las mancuernas. Si las tienes disponibles, en este momento las puedes usar. Rápido. El ritmo cardíaco comienza a acelerar. Verás que traigo guantes el día de hoy porque salgo utilizando pesas al final. Sale. Advertencia. Se viene fuerte. Lo mejor de ti el día de hoy. Solo eso. Lo mejor de ti. Realiza un poco más que la vez pasada. prepara tu agua, tu toalla porque vas a sudar. Déjame pongo mis indicaciones acá. Muy bien. Suave. Vuelve a agregar aquí. Te voy a explicar. Vamos a saltar. Una, dos, tres. Rodilla. Una, dos, tres. Rodilla. Una, dos, tres. Rodilla. ¿Listas? Una, dos, tres. Tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vamos. Un, dos, tres. Vamos. Dos, tres. Vamos que tú puedes. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Rodilla. Vamos a ir agregando. Ya lo sabes. Un, dos, tres. Rodilla. Un, dos, tres. Rodilla. Tres, rodilla. Unas más. Dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Muy bien. Vamos. Vamos a ir a saltar en canasta a tres puntos. Suave más de aquí. La que no pueda hacer los saltos aquí. Eleva. Un, dos, tres. Rodilla. Un, dos, tres. Rodilla. Un, dos, tres. Sale. Trata de hacerlo. Van al comienzo. Se puede saltar. Típicamente todas ustedes. Yo lo muestro. Va a ser canasta a un lado. Canasta al centro. Al otro. A un lado. A un lado. Al centro. A un lado. A un lado. Listas. Finalizadas. Recupera que aquí saltos provocan a saqueja. Tres, rodilla. Un, dos, tres, rodilla. Un, dos, tres. Dos, tres. Tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Los demás. Aumentanmele la compresión al centro. Perfecto. Vamos. Saltos. Al centro. Acá. Al centro. Suave, cal. Al centro. Al lado. Perfecto. Los tres puntos. Agregame esos brazos. Vamos por uno más. Y vamos a ir a agregarlo. Y una exhala. Y uno más. Vamos a completar esta sección. Vamos. Perfecto. Mueve tu cuerpo. Haz la rotación. ¿Lo ves? Perfecto. Final. Exhala. Vamos por unos más. Te dije que venimos con todo. Desde el comienzo. Suave. Marca aquí. Recupérate. Vamos a ir por rodillas altas. Ya las conoces. ¿Listas? Eso será. Electra. Vamos por los saltos rodillas. Canaza. Rodillas altas. ¿Listas? Tres rodillas. Tres. Tres. Vamos. Vamos. Un, dos. Vamos. Más. Canasta. Vamos. Aquí comienza. Perfecto. Al centro. Hablar. Hablar. Recorre. El cuarto. Vamos. Para que no puedas saltarlas. Caminamelas. Para las demás. Cerciórate. De cubrir. Espacio en ese piso. Última. Rodillas altas. Altas. Por arriba. De esa cadera. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Rodillas altas. Vamos. Mis avanzadas. Agregame brazos. Vamos. Perfecto. Más. Suave aquí. Siente ese calor subir. Te vas a sentir. El costillo hace en tu cara. Deja que suba. Energía. Sale. Perfecto. Para las que no puedan saltar. Psicisivamente. Elevame rodillas. Agréganme brazos. Alternativa. Sale. Perfecto. Te muestro. Es que sigue. Después de hacer rodillas altas. Estaremos haciendo. Sumo. Sumo. Suave. Sentadilla. Brincando. Cuatro pulsos. Saltamos al lado. Sale. Te la muestro. Una. Dos. Tres. Cuatro. Salto. Una. Dos. Tres. Cuatro. Salto. Dos. Tres. Cuatro. Salto. La que no pueda. Dos. Tres. Cuatro. Une. Abre. Dos. Tres. Cuatro. Cuidado. Sale. A comenzar desde el principio. Vamos. Que tú puedes. Inhala. Estaba. Vamos. Recuperate aquí. Vamos a saltar con rodillas. Listas. Final. Exhala. Tres altos. Rodillas. Un, dos, tres. 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 Dos, tres. Vamos a ir por canasta. Uh. Lista. Última. Canasta a un lado. Al centro. A un lado. Recorre. Perfecto. Mis intermedias. Mis avanzadas. Recorre. Muy bien. Vamos. Salta. Recorre el piso. Unas más. Un, dos, tres. Perfecto. Vamos. Listas. Rodillas altas. Altas. Vamos, que tú puedes. Vamos. Mis intermedias. Y avanzadas. Entrega brazos. Vamos. Tiremos por sentadilla y el pulso. Y la exhala. Lo estamos haciendo juntas. Dos, tres, cuatro. Salto. Dos, tres, cuatro. Salto. Dos, tres, cuatro. Salto. Dos. Vamos. 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 Tres, cuatro. Salto. Tres, cuatro. Salto. Vamos. Dos. Dos, dos. 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 ¿Una? 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 una terminalo con todo el centro ahí viene el descanso vamos vamos marcha aquí acabar con todo vamos que tu puedes recupérate toma agua si la necesitas y vamos por más perfecto te la muestro ya que estamos en sentadilla vamos a hacer dos saltos sentadilla en sumo sentadilla frontal sumo, frontal sumo frontal mira sentadilla frontal sentadilla cadera se hace hacia atrás lo correcto caer la cadera salen nueve rodillas escalera listos para ciudad final exhala vamos que tu puedes tres saltos y rodillas suficiente tiempo de descanso listas final exhala tres vamos 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 más finjanita 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 vamos que tu puedes canasta listas se viene se viene canasta al frente a un lado perfecto al frente a un lado en línea las pavos saltar agachate un poco más más perfecto lo ves sencillo para las demás saltame un poco más un poco más vamos que tu puedes unas más perfecto hay que ganar resistencia vamos por ella muy bien vamos 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 rodillas altas muy bien uno más rodillas altas vamos que tu puedes estoy contigo rodillas altas más aire calme brazos muy bien más sentadillas de la ola uno dos tres cuatro dos tres cuatro cuatro cadera hacia atrás cuatro cuatro pulsos dos prosperos cambio dos 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 una 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 una, 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 suave aquí, centro lateral, dentro, afuera, adentro, afuera, perfecto, vamos, unas más, más, suave, marca aquí, muy bien, vamos que tú puedes, sé que estas son brutales, vamos que tú puedes, inhala, exhala y vamos, recupérate aquí, y vamos a hacer espada, después de la sentadilla vamos a subir, y en posición central, agarra espada, de lado a lado, de lado, a lado, de lado, a lado, para que tenga más fuerza, y a la rotación, exhala, esto estaremos agregando, utilízame toda la parte central, muy bien, inhala, exhala y vamos, vamos que tú puedes, tres altos, rodillas, listas, así las he dicho, ya estás aquí, inhala, exhala, recupérate, quiero que me des tu todo, ¿cuánto?, tu todo, inhala, exhala y salta aquí, rodilla, 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 vamos y con los altos, canasta, listas, más, vamos, más, 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 el último salto, al centro, al lado, al lado, al lado, al centro, vamos, rodilla, 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 rodilla vamos si puedes la sentadilla, cuatro pulsos, más, suave sentadilla, cambio, perfecto, salto, salto, las que puedan más, salto aquí, salto, 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 vamos y por dobles, dos, 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 una, una, más rápida, más rápida, más rápida, más rápida, más rápida, más rápida, vamos a ir al tubo y central, Inhala exhala, inhala exhala, inhala exhala, inhala exhala, estoy contigo, tu puedes, tu puedes, caer hacia atras, muy bien, el peso en tus tobillos, tonco reco, abre y cierra, suave, abre aquí, espada, inhala exhala, inhala exhala, utiliza ese vientre, muy bien, vamos, inhala exhala, suave, recupérate, el vientre está difícil, de eso se trata, yo sufro contigo, a mi me falta el aire igual que a ti, estamos en esto juntas, sale, yo no te dejo sola, no estás aquí, yo estoy ahí, vamos que tu puedes, inhala, exhala, inhala y te muestro que vamos a hacer para finalizar este set de retocaí completo, te estaremos haciendo individuales, ya lo conoces, vamos que tu puedes, inhala, exhala, tienes botellas de agua, utiliza, hemos hecho el spread, te los demostré como escaladores, después el spread, ahora con pesas, te lo muestro, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, terminaremos con eso, en control, te quiero respirando, en control las mancuernas, en control, tu espina a lanzar, con tus piernas, en control, ardiendo, tu puedes, vamos que tu puedes, salto rodilla, ya lo sabes, listas, últimos del completo, vamos que tu puedes, rodilla, rodilla, vamos, perfecto, perfecto, salto, vamos, recorren, recorren, perfecto, último combo, tu puedes, tu puedes, vamos y por rodillas altas, listas, inhala, salta, rodillas altas, vamos, perfecto, vamos, finalizado, sentadillas, cuatro pulsos, vamos, 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 un doble, 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 perfecto, sencilla, sencilla, sumo, adentro, 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 sumo, ad subo, adentro, subo, espada de aquí perfecto, con fuerza, con fuerza, con fuerza perfecto, suave marcha aquí, vamos a ir por las pesas listas, clonada, flexada, listas, uno, vamos, eleva, abre, 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 más perfecto más, cuatro, tres, dos, una, suave, baja aquí, suave liste, vamos después y nada exhala, con los altos con rodillas, vamos a sudar a quemar el máximo de calorías final, exhala se viene aquí, listas let's go, let's go, let's go final final, dos, tres, rodillas, vamos 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 más 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 perfecto, marca así vamos a ir por los altos canasta listas tus mejores saltar si no me las vas a saltar si como principiante no me las estás caminando te invito a que las saltes si te las estás saltando el cuerpo te invito que sea más larga vamos aquí al centro al lado al otro al centro al lado al otro al centro agilidad resistencia vamos unos más vamos suave marca aquí son más cortos así es que vamos que tú puedes en tiempo los estoy recortando listas vamos que tú puedes rodillas saltas si no me las has saltado te invito a que las saltes me agrega los brazos vamos que tú puedes listas rodillas altas 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 vamos por más suave marca aquí ves son más cortas así es que quiero estas piernas más elevadas el tiempo está reducido manteniendo el ritmo cardíaco alto como el tiempo está reducido dame lo mejor de ti sale sin pretexto me puedes hacer 10 segundos todo puedes hacer en 10 segundos vamos que tú puedes sentadillas cuatro pulsos listas cuatro ahora sí toca abajo vamos abre más tres cuatro listas vamos y por dos cuatro dos 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 salta más alto recorre más perfecto sencilla sencilla más rápida más rápida recorre más el cuarto perfecto vamos cinco cuatro tres dos uno más muy bien vamos por sumo abierta cerrar abierta cerrar tu inhala que tú puedes sueltamelas aquí rodillas suaves tronco recto mirada recta o mirada hacia mí listas rodillas guía los dedos de tus pies entonces vamos a abrirlas y acerrar vamos aquí abajito las que son avanzadas aquí abajito más aquí abajo pecho abierto lentamente fuerte suave marca aquí listas vamos a ir por espada recupérate aquí edy estoy sufriendo yo lo sé te lo juro que yo lo sé edy me falta el aire a mí también señal que estamos trabajando vamos finalizada estás en el reto conmigo tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes eso deben ser tus palabras durante todo el ejercicio toda esta rutina tú puedes tú puedes tú puedes abre aquí vamos a ir por espada ahora sí elévanme ese tobillo y nada exhala ¿lo ves? exhala con fuerza comienza tú con fuerza ¿lo ves? perfecto corta el aire unas más con fuerza puse ese vientre perfecto marca aquí vamos a ir por esas pesas tú puedes finalizada vamos eleva aquí abre 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 última abre suave baja suave suave nada exhala al momento de abrir es cuando eleva los brazos suave abrí te los enseñé el día viernes abres cierras al bajar abres cierra abres cierra cierra ¿lo ves? lo hicimos con el palo vamos una vez más con las pesas el último queremos queremos brazos queremos estabilidad en el vientre estabilidad en nuestra espina dorsal estabilidad en nuestras caderas fuerzas en esas piernas hay que controlar esas pesas si tienes si tienes mancuernas más ligeras comienza por ahí tienes botelleras de agua comienza por ahí para las que son más avanzadas ni sientes la fuerza ya ni es el cuerpo vamos por más pesas abre 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 en control con fuerza mirada hacia mí y nada fuerte más como acabamos con todo más 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 suave baja aquí perfecto deja tus mancuernas vamos a estirarnos de manera suave yo voy a quitar también las de las manos si traes en los pies te invito a que también las quites para poder estirarnos de manera suave wow que cardio teniendo calorías máximas son suave aquí dejando que ritmo cardíaco baje un poco perfecto y nada agarra ahí al bajar le damos rotación de hombros perfecto diciéndoles gracias por trabajar mucho por mi hoy te voy a cuidar dándote rotación inhala extiende inhala exhala extiende de manera suave vamos a abrir ya lo sabes vamos a bajar lo que más te permite el cuerpo voy a bajar lo ves tronco recto la mirada aún está hacia mi vamos a agarrar aquí bajar un poco más los dedos de los pies y las rodillas guían hacia la misma dirección lo ves abre tus rodillas aquí deja caer cadera inhala exhala tronco recto deja caer lo que más le permita a tu cuerpo inhala, exhala ancla una mano aquí para que permita más bajar esa cadera mirada recta deja caer aquí inhala exhala suave endereza esta rodilla sigue aquí siente estirar toda esta sección interna vuelve a doblar vuelve a dejar caer cadera vamos a estirarlo opuesta perfecto vuelve ancla esta rodilla no que hace allá simple y sencillamente se dobló no las quiero aquí las quiero con cadera hacia atrás inhala, exhala vuelve a doblar perfecto ahora si vamos a guiar todo el peso hacia este lado lo ves? si te fijas mi rodilla no pasa de los dedos de los pies lo ves? estira la parte interior elevando el pie anclando mis manos como soporte lo ves? mi rodilla no pasa vuelvo una vez más a unir aquí al centro bajo esta voy a aclar mi mano en mis dedos de los pies aquí en la parte de frente y voy a extender esta hazlo mano opuesta ahora si elevo mis dedos lo ves? aquí hay una guía perfecta para que no pase la rodilla de los dedos de los pies inhala exhala el tronco recto voy a bajar los dedos de los pies vuelvo a quedar más en el centro del doblo rodilla hago cadera hacia atrás anclo aquí y dejo caer inhalo exhalo con tobillos bien anclados lo ves? dejo caer lo que más te permite el cuerpo para mi esto un poquito más no me dobles rodillas no tienes que llegar al piso si aún tu cuerpo no te lo permite voy a anclar aquí al frente pasar mi cabeza ponte de corredor ya la sabes ya la sabes esto aquí puedes mantenerse aquí arriba si así lo gustas si te fijas la cadera está arriba lo ves? ahora vamos a bajar cadera perfecto ya no se mueve final exhala abajo ya lo sabes? voy a anclar si el cuerpo te lo permite perfecto a dejar caer el cuerpo sin doblar voy a bajar muy bien inhalo exhalo con piernas fuertes vuelvo a ampliar vuelvo a subir voy a unir y una vez más y una vez más al caer el coche del corredor lo ves? puedes quedarte aquí si el cuerpo te lo permite la que tenga más elasticidad y movilidad bájame la cadera lo dice perfecto muy bien vuelvo a guiar del lado interno del lado interno y voy a bajar muy bien inhalo exhalo inhalo exhalo y subo perfecto vuelvo a unir perfecto y aquí voy a despegar redombrando mi espalda despego del centro redondo mis hombros y al subir los enderezo hacia atrás perfecto suave aquí caderas móviles vamos mujeres su hermana es suave elevamos brazos y toco el lado opuesto inhalo exhalo inhalo exhalo hacemos cambio muy bien inhalo exhalo abro la parte trasera la voy a unir uno aquí abro acá de manera suave inhalo exhalo inhalo exhalo y dejo ir suave aquí muy bien lo hiciste lo lograste felicidades por ti de manera suave aquí ya te sientes muchísimo más recuperada ahora si lo exigen entro bien al sistema vamos con el ritmo cardíaco más tranquilo más normalizado con el metabolismo despegando a su máximo me da un gusto me da un gusto ver que ya estás aquí has logrado mucho felicitate vamos por más mañana se repetirá este video muchachas vamos que tú puedes se logró se hizo se pudo se pudo y vamos vamos muchachas es posible por supuesto que sí un placer siempre tenerlas aquí recuerda que estarás jugando después del ejercicio y durante el día toma bastante agua recupérate y aliméntate bien sales se les quiere mucho comenzando una semana más de Team Tags para la que lo está realizando es un gusto tenerte aquí no olvides suscribirte no olvides repetir el video no olvides venir por el video nuevo el día miércoles sale perfecto besos y abrazos lo lograste claro que sí besos besos listas